Música Música Amigacita, dígame a dónde vas a esta hora Quiero nada más, quiero nada más Dígame a dónde vas a esta hora Quiero nada más que tu presencia Yo no podría sin mi amor Yo no vivía aquí, Jessita Dígame por qué pareces tan bonita Cuando caminas lejos de mí A mí tú eres todo lo que yo quiero Mi Jessita A mí tú eres mi Jessita Mi Jessita Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!